de la tarde en el municipio de Villanueva, los fieles católicos están viviendo una verdadera fiesta, se está realizando un cortejo procesional en honor a la Virgen del Rosario, y es que recuerde que octubre es un mes de actividades para los fieles católicos precisamente dedicados a la Virgen, pero vamos a conocer a detalle qué es lo que está ocurriendo en el municipio de Villanueva, en voz de José Martínez. José, buenas tardes. Yaqui, muy buenas tardes, amigo televidente de TN Todo Noticias, un gusto saludarles esta tarde, el domingo, hoy ubicado en comunidad móvil en un sector de la zona 1 del municipio de Villanueva, donde en estos momentos está en desarrollo el cortejo procesional de la Virgen del Rosario. Esta procesión es característica de este municipio el último domingo de octubre, no obstante, en esta ocasión se está realizando el penúltimo domingo, hoy 23 de octubre. Hace algunos minutos ha salido del templo parroquial y de acuerdo con lo que nos ha informado la cofradía a cargo de este cortejo procesional, estará retornando al parque central a eso de las ocho de la noche. En estos momentos se encuentra en el crucero de la séptima calle y sexta avenida de la zona 1 de la ciudad de Villanueva. Así que es parte de lo que está aconteciendo, muchas personas decidieron hoy venir a este cortejo procesional que se había suspendido durante los años 2020 y 2021. Así que luego de dos años regresan estas tradiciones. Hay que mencionar que en estos momentos en el parque central de Villanueva también se tiene una actividad alusiva al desfile de fieros que ya es el próximo 1 de noviembre que por supuesto vamos a estar dándole cobertura. Así que es parte de lo que está ocurriendo en estos momentos ya aquí en el municipio de Villanueva con esta imagen. Regreso contigo al estudio central. Buenas tardes. Gracias José Martínez, es lo que está ocurriendo entonces a esta hora de la tarde, este cortejo procesional que está recorriendo las calles y avenidas del municipio de Villanueva y bueno por supuesto que hasta terminar el mes de octubre seguirán las actividades en todo el territorio nacional en relación y en conmemoración a la Virgen de Rosario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!